Y desde que yo tomé esta decisión y Dios trabajó conmigo, nosotros somos imagen y semejanza a un creador. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Entonces la gente quiere mirarte y decir que no, tú no eres cristiano o nada. O sea, tú eres una nueva criatura. Entender y te atacan rápido con un versículo. O sea, ¿desde qué posición tú me estás atacando? Cuando tú me dices, hey, a ti te va a vomitar, Dios te va a vomitar porque tú estás frío, estás tibio, que diga. ¿Me entiendes? Pero ¿desde qué posición tú me lo estás diciendo, caballo? O sea, debajo de tu alfombra hay cosas también porque tú no eres perfecto. Pero ese recorte no es de Dios. A mí me gusta mucho. Jesús era un tipo revolucionario. Yo te apuesto a lo que sea que Jesús no se vestía como los escribas, ni como los fariseos, ni como los romanos, ni como los del mundo. Él tenía su propio estilo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Su propio flow, su propia cosa, porque tenía identidad. Por eso nadie lo podía doblar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día los jóvenes, y me incluyo yo porque en momentos dados, esa inseguridad que yo decía, ha hecho, me van a criticar. Ay, me la van a montar. No me voy a poner esto porque van a venir los hermanos de la iglesia y me van a acribillar. O no me voy a poner esto porque el corillo me va a decir que yo soy un charro. ¿Me entiendes? Ay, me entiendes. Gracias.